El Gran Teatro del Liceo es un teatro nacido en 1847, aquí en el corazón de Barcelona, en las Ramblas, con la vocación de ser un referente cultural. Básicamente nos dedicamos a las artes escénicas, especializados sobre todo en ópera, se nos conoce como un teatro de ópera. Actualmente es un símbolo de la ciudad de Barcelona y un referente. NetApp ha ayudado al Liceo a dar servicio a los espectadores y a los colaboradores. Tenemos NetApp en todos los ámbitos en los que necesitamos almacenamiento. Y además también lo utilizamos ahora con gran capacidad para lo que es nuestro proyecto de digitalización del Archivo Histórico Documental del Teatro, donde pretendemos recoger y mostrar a la sociedad todo lo que son los documentos almacenados por el teatro desde su fundación hasta ahora. Programas de mano, carteles, fotografías, vídeos, en general todo lo que es la historia del teatro. Bueno, de NetApp yo destacaría básicamente cuatro aspectos muy importantes. Por un lado la fiabilidad, la robustez, la seguridad. Es algo que tiene NetApp y que nos da mucha confianza. También tiene escalabilidad. Escalabilidad nos permite a nosotros afrontar nuevos proyectos sin necesidad de adentrarnos con otras tecnologías. También es muy sencillo. También destacaría la sencillez de gestión. Nosotros somos un teatro. Nosotros no nos dedicamos a la tecnología, pero necesitamos la tecnología. Y para gestionarla es importante que sea fácil y sencilla. EconoComnexica destacaría el entendimiento que hemos tenido desde el principio. La química, el saber entendernos unos y otros. Nosotros planteando nuestros problemas y ellos ofreciendo las soluciones. Realmente ha sido muy fácil trabajar con ellos y se han integrado muy bien en todo lo que es la dinámica del teatro y nos han ayudado mucho en todo. Creo que ha sido un gran acierto para el teatro trabajar con EconoComnexica todos estos años. EconoComnexica es una empresa centrada en infraestructura crítica, ya sea en cloud, modelada on-premise o híbrida. Nacida en 1996, en 2015 se integra dentro del grupo EconoCom, lo cual nos ha permitido abarcar proyectos de mayor envergadura con el respaldo del grupo detrás. NetApp nos ofrece una solución flexible y escalable para nuestros centros de datos, lo cual nos permite ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes. También aprovechando sus tecnologías de duplicación y eficiencia, nos permite tener una mayor optimización en nuestros data centers, ofreciendo mayor rendimiento con menor inversión. Por otro lado, los más de 17 años que llevamos implementando las soluciones de NetApp, ya sea nuestro data center como el data center del cliente, nos permite tener un conocimiento amplio para afrontar los proyectos con garantías.